El Hotel Estelar Miraflores se encuentra en el barrio de Miraflores de Lima. Ofrece alojamiento de 5 estrellas y conexión wifi gratuita. Además, está a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a 20 minutos del centro de Lima. Todas las habitaciones son amplias y ofrecen vistas panorámicas a la ciudad y al océano. Además, disponen de instalaciones modernas, como televisión LCD, aire acondicionado y baño de mármol. Algunas cuentan con bañera de hidromasaje. En la planta 21 hay un restaurante con vistas a la ciudad y al mar. Tanto el restaurante como el bar del vestíbulo abren todos los días y sirven cocina tradicional e internacional, así como un desayuno diario. El hotel también dispone de centro de negocios y aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.